Una de las cosas que tenemos que tener claras para que nuestra planta afronte lo mejor posible el verano es que esté lo más fuerte posible. Tenemos que buscar tallos largos, flores largas, flores gruesas. En un año como este, donde la falta de agua ha sido tremenda, pues lógicamente no podemos conseguir que la planta esté bollante en el 100% de los casos. Habrá parcelas que estén mejor, parcelas que estén peor, zonas dentro de una parcela que estarán mejor y zonas que estarán peor. Pero tenemos que tratar dentro de las herramientas que tenemos en nuestra mano que la planta esté lo más fuerte posible. Por ejemplo, estos son fotos de antes de la lluvia de olivos que nosotros tenemos, olivos tradicionales. Tenemos que buscar que el color sea lo más verde posible y lo más intenso posible. Aunque parezca mentira, esta planta también ha tenido hojas amarillas. Son hojas amarillas de hojas viejas que está eliminando, está movilizando los nutrientes de la hoja vieja a la hoja nueva. Entonces es un proceso natural que este año se ha adelantado por motivo de la falta de agua. Luego tenemos que tratar que nuestra aceituna llegue al verano con el mayor tamaño posible, con la mayor cantidad de hueso hecho posible, porque una vez que el crecimiento del hueso se pare, ese crecimiento ya no sigue. Con lo cual vamos a poder tener una aceituna de menor calibre, seguramente menos peso de aceituna y seguramente también menos rendimiento. Y algo que para mí es fundamental, tanto si hay aceituna como si no hay, porque este año el cuaje parecía que iba a ser mejor, pero luego ha sido bastante peor de lo que se esperaba de forma general. Lo más importante es el tallo, el desarrollo vegetativo que vaya por delante de la planta. Eso es lo que nos muestra que la planta está bien, que está con ganas de seguir funcionando. Con lo cual, esto es lo que nosotros tenemos que buscar como estrategia principal para el verano. Que la planta llegue fuerte para que nos permita desarrollar fuertemente nuestra cosecha, que nos desarrolle el tallo y que de esta manera pase el verano lo mejor posible. A la espera de las próximas lluvias, que esperemos sean en septiembre, pero que lo mismo son en octubre, son en noviembre. Y por tanto, una planta mientras más fuerte, más va a aguantar estos periodos largos de sequía. Esto pasa con el olivo, pasa con el almendro también y pasa con todos otros cultivos que nosotros estemos gestionando desde el punto de vista leñoso. Siempre debemos de plantear que nuestra planta esté lo más fuerte posible y saludable posible para llegar verano. Si nuestra planta llega muy floja, el verano lo va a pasar muy regular. Y me habéis preguntado también, ¿qué hacemos ahora? Nosotros ahora estamos recomendando el tratamiento foliar con tres productos. Con humis complex, humis boro o correcto de carencia. Si, por ejemplo, tuviéramos necesidad de desarrollar más tallos, fomentaríamos más el complex frente al boro. Si tenemos más cosecha, pues lo fomentaríamos de forma equitativa, digámoslo así. Y el correcto de carencia lo que nos hace es ayudarnos al desarrollo normal del metabolismo de la planta con esos microelementos. Si queréis más información acerca también decir que el humis complex lo estamos utilizando también para la fertilización por fertirregación. Con lo cual, como veréis, todos nuestros fertilizantes son materia orgánica, principalmente ricos en aminoácidos, con nitrógeno y sobre todo con mucho potasio. ¿Por qué? Porque el potasio es el elemento esencial en el desarrollo de casi todos los cultivos. ¿Vale? Así que si tenéis, si queréis contactar con nosotros para el tema de los fertilizantes, lo podéis hacer en el 616-375-969 o en nuestra página web de gemontes.es barra gemfer.